Música Bueno, es un campo de regateo bastante especial, porque bueno, la salida se da prácticamente a mitad de campo de regateo, la primera hacia boga se hace sobre minuto, minuto y medio, entonces los remeros suelen salir prácticamente a romper y al de un minuto y medio se encuentran en la hacia boga. Y ya por ese aspecto ya es especial con respecto a otros campos de regateo. Luego la mar, pues bueno, todos sabemos que prácticamente para el 90% de los participantes es un campo injusto. Siempre hay corrientes, la marea afecta muchísimo, depende del viento también como pegue también afecta a las calles. Para el espectador es un campo espectacular, porque ves los remeros prácticamente muy cerca. Luego el marco también es un marco bonito, pero para el deportista es un campo muy desagradable, porque ya prácticamente sin tener que dar la primera palada ya vas a saber si tienes una buena calle o no. Y eso, pues bueno, en otros campos no se da. Pero bueno, todos sabemos que el remero participa en un medio vivo y se las tiene que apañar por la calle, por donde se toque. Pero bueno, nosotros como es nuestro campo de regateo, el de casa, pues tendremos que defenderlo. Pero sí que es cierto que como deportista, pues bueno, tiene sus carencias. Depende, depende en qué hora se celebre la regata y qué tipo de condiciones se dan. Pero tampoco es una ley escrita. Yo aquí he visto de todos los colores, a priori la que iba a ser la buena, luego pasa a ser la mala. Y como suele pasar en muchas ocasiones, al final el que cree que sabe todo, no sabe nada. Y yo que entreno aquí todos los días, pues es que no eres capaz de descifrar cuál va a ser la calle buena a priori. Entonces, podemos intuir qué es lo que va a ocurrir, pero generalmente cuando, si todos tuviéramos que escribir en un papel antes de la regata lo que va a suceder, pues al final muy pocas veces se suele dar el caso de que alguien acierte. Entonces, aventurarse para elegir qué calle necesitas para que te favorezca es una aventura. Y yo, generalmente, pues no me suelo atrever a hacer ningún tipo de pronóstico.